En todas las clasificaciones de ojos secos, metemos a los pacientes en dos grandes grupos. El primero serían aquellos pacientes que sufren de ojos secos por tener falta de cantidad de lágrimas, es decir, son pacientes que denominamos acuodeficientes. Existe un segundo gran grupo en el cual los pacientes sufren ojos secos porque existe una deficiencia en la calidad de la lágrima. La cantidad es normal, pero la calidad de la lágrima se ve afectada por diferentes problemas. Con respecto a la cantidad, existen síndromes como el síndrome de Sopgren, que por sí solo justifican esa disminución en la cantidad de la lágrima, pero existen otros ojos secos no asociados al síndrome de Sopgren, como por ejemplo son la deficiencia lágrima, la obstrucción del conducto de la glándula lágrima, etc., que lo que se produce en definitiva es una disminución de la cantidad de lágrima que tiene ese paciente en cada ojo. Los síndromes evaporativos también tienen diferentes etiologías y pueden ser provocados por problemas intrínsecos a las propias glándulas que segregan las distintas partes de la película lagrimal o a factores extrínsecos como pueden ser déficits vitamínicos, uso de fármacos, uso de lente de contacto, etc. Esta es la clasificación que todos conocemos. Pues bien, a mí me gustaría añadir un tercer grupo de pacientes que además se pueden interconectar con los anteriores, en los cuales lo que tenemos puede ser una lágrima normal en cantidad o en calidad, puede ser una lágrima acoeficiente o puede ser una lágrima de calidad mala, pero todos tienen una distribución de la lágrima irregular y tienen una distribución de la lágrima irregular no ya por los factores anteriores, sino porque el propio ojo, la superficie del ojo es irregular y la causa puede ser también en anomalías palpebrales, como en orígenes conjuntivales o en la propia córnea. Y son estos problemas de la propia córnea los que hoy vamos a tratar y vamos a relacionar con la patología de ojo seco. Y córneas con superficie irregular son muchas, no solamente son el queratocono, que veremos bastante a lo largo de la presentación, son córneas que tienen leucomas, son córneas que han sufrido traumatismos, son córneas que han sufrido cirugías, como pueden ser implantes intraestromales, como pueden ser trasplantes de córneas, son córneas que tienen distrofias corneales, es decir, existen muchos tipos de córneas irregulares, con superficie irregulares. En una de estas patologías más conocidas, el queratocono, existe una etiología multifactorial del ojo seco, de los síntomas de ojo seco en pacientes con queratocono, que yo lo extrapolo a todos estos pacientes con alteraciones de la superficie ocular. Esos factores que afectan genéticos, locales, factores sistémicos, etc., se asocian a enfermedades que son muy frecuentes en este tipo de pacientes, como es la atopia, que produce ya de por sí una inflamación y una serie de sintomatología, esto lleva al rascado por las molestias encadenadas en estos pacientes, y a su vez se genera un círculo vicioso que va agravando la inflamación en la superficie ocular, los síntomas de ojo seco, el ojo seco genera prurito, el prurito genera más molestias, genera el avance de la enfermedad y entra en un círculo vicioso. Lo que nos encontramos en la literatura es que efectivamente existe, está comprobado que existen alteraciones significativas de la película lagrimal en pacientes afectos de estas patologías. Así, en un estudio de Gonzalo Carracedo de 2014, se demostró que los pacientes queratoconos tenían menos volumen de lágrimas y en general más tinción corneal. No hubo diferencia significativa en el tiempo de ruptura de la película lagrimal y la citología de impresión sí que mostró menor celularidad a los pacientes con queratoconos y una reducción de la capa de mucina en estos pacientes con un incremento de la AP4A. Quiere decir que los pacientes con queratoconos sabemos que sufren graves síntomas de ojo seco y gran inestabilidad de la película lagrimal, pero que a esto hay que sumarle, como explicaba, que es la parte que yo añadiría, las irregularidades anatómicas que de por sí tienen estos pacientes en la córnea. Una vez que tenemos un paciente de ojo seco, pues existen muchas clasificaciones de grados de ojo seco. Podemos tener en cuenta los síntomas del paciente, podemos tener en cuenta cómo se encuentran afectadas las diferentes estructuras, podemos tener en cuenta cómo es la película lagrimal en sí. Las claves se van a resumir prácticamente en esto que resumo la diapositiva. Cómo está la anatomía del ojo, del párpado del anejo del ojo, cómo está la lágrima en calidad y en cantidad y cuáles son los síntomas que percibe el paciente. Pues bien, nosotros con el queratógrafo 5M, ¿qué es lo que nos planteamos estudiar en nuestros pacientes? Pues vamos a estudiar exactamente eso, cómo está la película lagrimal en pacientes afectos de astigmatismos irregulares por distintos motivos. El nuevo sistema de iluminación que nos aporta el queratógrafo nos va a permitir hacer un barrido de la superficie córnea, la parte de su topografía habitual basada en discos de plástico. Los puntos LED nos van a permitir estudiar, pues con puntos LED de distintos colores y luces infrarrojas, vamos a poder estudiar la altura del menisco lagrimal, la película de la... vamos a ver la siguiente cosa, vamos a ver... vamos a hacer el Oculus Deep Fears Scan, que nos va a permitir hacer una medición de la altura del menisco lagrimal. Vamos a poder estudiar el Nick Boot, que es una manera no invasiva de estudiar el Boot en la córnea. Vamos a poder valorar la capa de lípidos de la córnea, vamos a poder... de la película lagrimal, perdón. Vamos a poder valorar cómo están las glándulas de meibomio de los pacientes que estamos estudiando. Y vamos a poder hacer una detección y una clasificación objetiva del enrojecimiento vulvar que presentan estos pacientes. Y además de todo eso, le vamos a preguntar a los pacientes cómo se encuentran y vamos a clasificarlo según la escala internacional de OSDI. Comenzando por la cantidad de lágrimas, lo primero que medimos la cantidad cuando estamos en la clínica, podemos utilizar medidas más invasivas, como son el test de Schirmer, o bien medidas menos objetivas, como son la medición del menisco lagrimal en la propia lámpara de hendidura, que nos pueden llevar a una subjetividad a la hora de hacer una interpretación de dicha cantidad de lágrima. Pues bien, con esta tecnología lo que vamos a obtener es una medida en varios puntos a lo largo del menisco, tomaremos la central como media, pero tendremos varias medidas que se pueden objetivar perfectamente y se pueden cuantificar. Y eso nos va a permitir hacer una valoración de qué cantidad de lágrimas que menisco tiene el paciente que estamos estudiando. Normalmente se considera un menisco normal a partir de 0,3 a 0,4 milímetros. La cantidad de la lágrima, hemos dicho que es muy importante en los pacientes acuodeficientes, pero ¿qué ocurre con la calidad? La calidad de la lágrima es lo que realmente nos va a permitir que esa lágrima sea efectiva a la hora de proteger la superficie ocular y en concreto la superficie de la córnea. La medida que hemos hecho tradicionalmente, se hace igualmente la lámpara de hendidura, requiere instilar una gotita de floreceína y valorar de una forma subjetiva cómo se va rompiendo la película lagrimal a la hora que pasan los segundos. Pues con el Nick Boot, que nos proporciona el Keratograph, esta medida va a ser, aparte de no invasiva, va a ser una medida automatizada y que lo que nos va a permitir es saber el tiempo en el cual se rompen la primera parte de la película lagrimal, pero no solamente eso, sino la localización de dónde se están rompiendo esos anillos de plácido que estamos viendo en las diferentes imágenes. Y esto está muy en relación con lo que he hablado anteriormente de las superficies irregulares, de los ojos secos causados por superficies irregulares. Veréis ahora por qué. Esta representación representa un mapa Nick Boot completamente normal. Después de 14 segundos, cuando no hay ruptura de la película lagrimal, en los primeros 14 segundos tendremos un mapa homogéneo que nos permite ver que el paciente tiene una buena distribución y duradera de la película lagrimal. Pacientes, por ejemplo, que cortan un anillo corneal y que pueda tener algún extremo un poquito superficial, fijaros cómo se empieza a romper la película antes de tiempo y lo demás. Sin embargo, el resto del mapa es completamente verde, está relleno y ha aguantado perfectamente su película lagrimal. Entonces, en este paciente, la causa de sus molestias, de ojos secos, de prurito, de dolor, de incomodidad, posiblemente no sea ni un síndrome evaporativo, si todo lo demás está normal. Puede que no sea ni un síndrome evaporativo, ni un síndrome de calidad de lágrima, sino lo que ocurre es que hay una mala distribución de la lágrima y eso puede estar ocasionando ese problema. ¿Qué ocurre? Pues que a nosotros nos puede servir como orientación diagnóstica, orientación para el tratamiento, para saber qué es lo que tenemos que tratar, porque al menos estamos inflando a toallitas y a complejos para regular la glándula de meibomio y resulta que lo que tiene es un problema de anatomía. Hay veces que al hacer esta prueba cuesta un poco de trabajo hacerlo y hay veces que se pierden muchos anillos y no conseguimos. Pues mi consejo es que siempre repitamos, porque el mismo paciente, hecho dos veces seguidas, esperando simplemente unos segundos, hemos captado perfectamente la imagen. Fijaros cómo aquí deja la zona donde está implantado el anillo fuera, y nos analiza el BUD de la parte central, porque aquí fuera hay irregularidades y eso ya hace que se rompa la película antes de tiempo. Los pacientes con queratoplastia ocurren exactamente igual, todas las zonas, si es un paciente sobre todo recientemente intervenido, donde todas las zonas de unión del injerto contra el huésped están irregular y sobrelevadas, pues nos va a dar BUD, NICBUD muy, muy centrales, pero aquí no es patológico, lo que pasa es que está contenido en la zona de más regularidad, el resto se pierde por la elevación. Y fijaros cómo en pacientes con leucomas extensos, a veces, aquí en el report número dos, representa al NICBUD, ha sido completamente imposible tomar esa medición, esa es una limitación que nos podemos encontrar en pacientes en las que la superficie es ya exageradamente irregular. Y vuelvo a lo mismo, no tiene por qué ser una mala calidad de lágrimas, la propia irregularidad no permite medir eso. Cuando hay pequeñas rupturas aisladas, hay una opción en el programa que nos permite editarlo para poder rellenar los huequecitos que se han quedado porque nosotros estamos estimando, estamos sabiendo que son debidos a las pestañas que están interfiriendo o a una pequeña irregularidad muy puntual, se puede editar para tener el mapa completo. Esto es un vídeo en el cual se muestra con el parpadeo la ruptura de la película lagrimal. Aquí en esta zona es donde antes vamos a observarlo. No sé si se ve con detalle, pero se empiezan a distorsionar. También se ve la capa de lípidos, cómo se va movilizando. En este otro vamos a ver las miras de plácido, cómo se van distorsionando. Perdonad porque creo que en la pantalla, en el ordenador no se ve con tanta... Aquí estas zonas rojas son zonas de pérdida de la ruptura. Son zonas que se empiezan a perder y se van localizando. Muy bien, entonces, del NICBUT sobre todo a recordar que nos mide la calidad de la lágrima, pero teniendo en cuenta qué paciente estamos analizando, cuando hay irregularidades importantes en esa superficie, puede no corresponderse realmente con la calidad de la lágrima. Es un método no invasivo, nos permite obtener resultados objetivos y repetibles y nos clasifica automáticamente a los pacientes según el resultado. Pues bien, continuando con la calidad de la lágrima, sabemos que gran parte de la calidad de la lágrima depende de la capa lipídica, que es la que va a hacer que la lágrima tenga un mayor poder de protección y que haya menos evaporación de la parte acuosa. Esa cantidad, esa capa lipídica de la lágrima va a depender sobre todo de la buena función de las glándulas de meibomio, que están localizadas en la lamela posterior, por debajo del párpado, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, siendo en número y cuantía variables entre cada paciente. Pero fijaros en la anatomía normal de estas glándulas. Estas glándulas deben ser regulares, lineales, bastante largas, paralelas y todas llegan hasta el extremo, hasta la lamela posterior del párpado. Fijaros ya en una meibografía que podemos hacer con nuestro queratógrafo, podemos estudiar el estado en el que están las glándulas de meibomio, tanto el párpado superior como el párpado inferior de estos pacientes. Fijaros ya cómo aquí no es la imagen anterior, cómo son glándulas que ya no guardan el paralelismo que tenían anteriormente, están tortuosas, están dilatadas, incluso habrá algunas zonas en las que se hayan perdido. Estas son glándulas ya patológicas y esto provoca una serie de síntomas relacionados con la alteración de la capa lipídica, que son el malestar ocular, la distorsión visual, la intolerancia al lente de contacto, etc. El realizar este estudio es muy sencillo. Es necesario, eso sí, girar el párpado hacia afuera, el aparato te permite una distancia cómoda para poder hacerlo, te puedes ayudar con un bastoncillo y es recomendado hacerlo primero en el párpado superior y luego en el párpado inferior. Existe el aparato, el queratógrafo nos va a clasificar la pérdida, la disfunción de las glándulas meibomianas en función de cómo, de qué cantidad de glándulas se encuentran afectadas. Hay una escala y nosotros, después de valorar la imagen, vamos a seleccionar a cuál de ellas creemos que corresponden y se van a evaluar tanto la cantidad de glándulas meibomio como la longitud, la distorsión o inclinación, las condiciones de hinchazón, lo que hablábamos antes de engrosamiento y las zonas de vacío y atrofia, zonas en las que se pierden por completo estas glándulas. Fijaros aquí, este es un paciente que porta anillos intracorneales y fijaros su tarso superior, cómo están distorsionadas todas las glándulas. Este es el mismo paciente que en el otro ojo tiene un queratócono grado 1 y existe una afectación prácticamente similar, quizás en el de arriba, en el del anillo hay una pérdida un poquito mayor en esta zona, pero están claramente afectados. Esto en pacientes con queratóconos o con astigmatismo irregulares es lógico pensar por qué puede estar ocurriendo. Son pacientes que casi siempre, y me remonto a las diapositivas primeras, han padecido de problemas de prurito ocular, de escozor, de atopia, han tenido mucha manipulación del ojo, se han frotado muchísimo y eso nos va a ir deteriorando las glándulas de meibomio y eso a su vez va a hacer que se vaya deteriorando más la película lágrima. En pacientes con meniscos bajos puede haber unas glándulas de meibomio más o menos normales, como el paciente de la izquierda, y en pacientes con meniscos altos pueden estar completamente distorsionadas, es decir, no hay una relación directa de una cosa con la otra, que una lágrima sea deficiente en cantidad no quiere decir que sea mala de calidad y viceversa. Y esto en relación con la capa lipídica, que sería lo siguiente, que estudiaríamos con nuestro queratógraf, podríamos valorar cómo está, cómo finalmente queda esa capa lipídica después de haber analizado la glándula de meibomio, el nick bug y todo eso, responsable de la estabilidad de la película lágrima. Tengo un vídeo aquí en el que se puede apreciar algo, lo que hacemos es un vídeo de la superficie y podemos observar cómo la película lagrimal con el parpadeo se va movilizando y cómo se distribuye las micelas de grasa por la película lagrimal. Esa es una función interesante para valorar como algo adicional al resto. Hemos visto que la lágrima se puede medir en cantidad, hemos visto que podemos mirar la calidad, pero todo esto, ¿cómo afecta objetivamente al paciente? ¿Qué vemos, qué podemos valorar, qué produce en el paciente objetivamente? Pues bien, el enrojecimiento es uno de los síntomas principales, unos signos claves de la inflamación ocular. Ya sabemos todos que por muchísimos motivos, pues el ojo seco es una de las causas más importantes de enrojecimiento ocular. Con el queratógrafo vamos a poder medir objetivamente la cantidad de vasos sanguíneos que tenemos en la conjuntiva vulvar y vamos a poder hacerlo de una forma mucho más objetiva porque es una forma automatizada en la cual se tiene, se establece una relación entre los vasos sanguíneos que hay y la conjuntiva y a partir de ahí se saca una escala y ellos proponen una escala de enrojecimiento vulvar. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues mira, en primer lugar para saber cómo de rojo está el ojo que nosotros estamos viendo porque hay veces que estamos acostumbrados a ver los pacientes, le vemos la córnea, le vemos la lágrima y no vemos vasodilatación, vasodilatación conjuntival, vasodilatación conjuntival no, hay que ver cómo de rojo está el ojo, qué grado de vasodilatación, cómo está y sobre todo cómo quiero que esté o cómo pretendo mejorar a este paciente para que ese ojo deje de estar inflamado. Nos va a servir de control en tratamientos posoperatorios para saber si una inflamación va cediendo, nos va a servir en control de inflamaciones de diferentes tipos de ojos secos y nuestro tratamiento está siendo efectivo o no según el grado de enrojecimiento y podemos ir haciendo fotos e ir comparándolas e ir valorando. También podemos ver por curiosidad como hice yo si por ejemplo un mismo paciente que tiene un anillo implantado a una zona óptica diferente o sea en un ojo y en el otro no tiene un anillo implantado si había diferencias significativas en el enrojecimiento pues curiosamente en este ojo el paciente que no lleva anillo intracorneal estaba más enrojecido son datos aislados no es un estudio de una serie de pacientes grandes pero bueno me pueden servir para orientar quizás al haber implantado el segmento haber tenido un tratamiento posoperatorio con antiinflamatorio durante un tiempo todavía estaba bajo esos efectos no lo sé o quizás son por estas pingéculas que tiene el paciente aquí abajo que están provocando una irregularidad y está provocando un ojo seco por irregularidad de la superficie pues puede ser o este otro paciente al que le implanté un segmento a zona óptica de 6 milímetros en un ojo y a 5 milímetros en el otro ojo pues curiosamente el más afectado en la conjuntiva en cuanto a enrojecimiento es el que está a zona óptica de 6 milímetros puede ser casual puede ser que esté más seco puede ser que porque el anillo esté más limbar pues no lo sé creo que son líneas que se abren de estudio de curiosidad y que se podrían ir ampliando hemos dicho ya para control de tratamiento un ojo rojo que vamos controlando su tratamiento vamos haciendo una serie de fotografías vamos viendo cómo se va valorando y con todo esto sabemos ya cómo está el ojo pero cómo está el paciente qué siente el paciente cómo ve afectada su vida y su calidad de vida en el día a día conocemos todos que hay múltiples test internacionales que sugieren de subjetividad y síntomas del paciente para poder hacerles cuestionarios e intentar catalogar los grados de sequedad en función de los síntomas nosotros nos vamos a centrar en el OSDI que es el que trae nuestro software y que recoge a través de distintos síntomas actividades y condiciones ambientales que se va preguntando al paciente cómo se ven afectadas y qué es lo que siente recoge se gradúa en una escala y entonces se cataloga como un ojo seco leve moderado o grave en función de cómo el paciente se va sintiendo en su vida diaria para mí hay una serie de limitaciones en esto primero porque claro cuando a uno le preguntan si le pica el ojo en qué condiciones en qué condiciones eso es todo binocular al ser binocular yo ya estoy dejando distinguir si los síntomas aparecen porque el paciente tenga un anillo en un ojo o una cicatriz en el otro o tenga una queratoplastia en uno sí y uno no eso es una limitación de todos estos test y luego que no hay una relación de ninguno de estos síntomas con ninguna medida en concreto es decir que al paciente le pique más el ojo con el aire acondicionado no quiere decir que el menisco sea más corto o que tenga el busto alterado pueden ocurrir todas las cosas por eso pongo esa gráfica que aunque no se ve nada son todos los estudios para que veáis en los puntitos azules la variabilidad que hay entre cada uno de los ítems planteamos un pequeño estudio el año pasado que estamos ampliando este de realizar una serie de estudios con el queratógrafo analizar todos estos datos en pacientes que tenían queratoconos en distintos grados con distintos procedimientos y operados con anillos intracorneales operados con queratoplastia y con estasias corneales el planteamiento era describir los parámetros encontrados en pacientes con diferentes grados y tratamiento de queratoconos en el estudio teniendo en cuenta también la homolaridad con el TIRLAB y los diferentes test del queratógrafo voy a pasar un poco esto porque me gustaría llevaros a las conclusiones esto aquí es donde voy el 100% de los pacientes que se estudiaron aunque la muestra era pequeña todos tienen al menos una alteración en la exploración de la película lagrimal o alguna de los test realizados con el queratógrafo para el estudio de la superficie ocular todos la más frecuente fue la más frecuente encontrada fue la disminución del menisco en un grado leve en un 75% de los casos y moderado en un 25% las siguientes que le seguía era la alteración de las glándulas de meigomio en un 50% de los casos un grado 1 la mayor parte de las veces es decir estaban relativamente poco afectadas y le seguía un grado 2 y fijaros como los pacientes el 50% de los pacientes ya tienen molestias de ojo seco a veces es curioso pensar que solo un 50% porque en todos hay alteraciones pero los pacientes también a veces son sufridos y viven con su patología y la atienden desde pequeño y no para ellos es normal el NICBUT se vio afectado en un 41% y el enrojecimiento en un 33% de los pacientes si distribuimos la exploración por grado de queratocono quedamos en que el menisco acortado fue el ítem más frecuentemente afectado independientemente del grado de queratocono por procedimientos el menisco también sería el más frecuentemente afectado y en segundo lugar la glándula de meibomio independientemente de que el paciente usara lentes de contacto o no el NICBUT fue la patología más frecuentemente alterada la patología no el ítem más frecuentemente alterado en pacientes que portaban anillos intracorneales pero recordando lo que habíamos hablado anteriormente posiblemente la propia irregularidad que puede causar el tener el anillo provoca esa pérdida del BUT por tanto no sería tan valorable las glándulas de meibomio en pacientes de crosslinking fueron las más afectadas igualmente en pacientes que tenían combinaciones de crosslinking y anillos intracorneales y por último en resumen ya para terminar un poco todo esto comentar con varias frases que las alteraciones de la superficie ocular están estrechamente ligadas a todo tipo de astigmatismo irregular y de superficie irregular no solo queratocono cualquier superficie irregular en todos los pacientes estudiados al menos hay un parámetro alterado siempre no podemos establecer ningún patrón de afectación sistemática ni por grado ni por procedimiento quizás con una serie mayor podría llegar a intentar establecerse los hallazgos encontrados están en consonancia con los estudios publicados cuantificar los signos de ojos secos permite compararlos con más objetividad y por último el queratógrafo supone una herramienta muy útil para el estudio y seguimiento de estos pacientes y por lo demás he terminado espero que para vosotros haya sido interesante y os haya podido aportar alguna aplicación muchas gracias ¿alguna pregunta tenéis? ¿tiene alguien alguna pregunta alguna consideración? ¿tiene alguien alguna pregunta si en la gente que hay que se ve que influye el calor que hay en la prueba esta? claro influye porque no influye sobre el aparato pero influye sobre la película lagrimal del paciente que esté siendo explorado claro influye como influye cualquier otra persona tendría que hacerse en condiciones de humedad y de y de temperatura medias para que no estuviera ni un ojo seco ni especialmente afectado si hay un aire acondicionado alto como si hay una calefacción que sabemos que se hará también si el paciente tiene que pasar durante un tiempo para hacer la prueba de esta entonces yo creo que hay que valorar también la alteración que se puede producir aquí claro sí sí desde luego es interesante la pregunta pero vamos la exploración dura unos 10 minutos tampoco da mucho tiempo a que haya una habría que estudiarlo pero pienso que haya una alteración una afectación importante ¿algo más? ¿Nada por ahí? muy bien pues muchas gracias gracias